El protagonista hoy de la palabra, tanto en el libro del Éxodo como en el Evangelio, es el amor. Amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amarse a uno mismo. Y el Éxodo es muy específico, diciéndonos quién es el prójimo. En el Éxodo, uno de los textos centrales en la fe judeocristiana, nos recuerda que el amar del creyente siempre apunta a los más débiles y a los más pobres. El Éxodo hoy encarna, significa que le pone rostro, le pone historia, a este grupo que la Escritura llama tantas veces los pobres de Yahvé. Les pone cara y le pone historia en tres grupos que el Éxodo menciona. Menciona al extranjero que emigra a Israel o que va de paso a través de Israel. Menciona a las viudas y a los huérfanos, gentes del grupo social, los más vulnerables, porque dependían radicalmente de la caridad pública. Y menciona al pobre, recordándole al pueblo de Dios que un gran pecado y quizás uno de los pecados más serios delante de Dios es abusar de una persona vulnerable. Abusar de alguien en necesidad, sacar provecho de que alguien tenga necesidad. Y como tiene necesidad, tiene que depender y tiene que aceptar lo que se le dé y cómo se le dé. Y por lo tanto, es fácilmente una persona o personas de las cuales se pueden abusar y sacar provecho propio. Y lo menciona de dos formas. Dice, cuidado en prestar con intereses a los pobres y cuidado en quedarte con el manto de la persona que te lo da en prenda a algo que te debe. Y todas las noches tienes que ir a la casa de esa persona y devolverle el manto porque dice con qué se cubrirá en la noche. Y al día siguiente vas y se lo vuelves a quitar. Pero con las noches se lo tienes que devolver. Pues es lo único que tiene para cubrirse. Ese es el amor que hoy expresa la palabra del éxodo. Ahora, ¿cómo todo esto resuena en ti y en mí? Personas del siglo XXI, ¿verdad? Del siglo XXI, en el 2023 casi a finales, ¿cómo estos textos que acabamos de escuchar hoy resuenan en ti y en mí? Amar a Dios con todo el corazón, amarte a ti mismo y amar a las personas cerca de ti, sobre todo a aquellos que descubres en el camino y yo descubro en el camino, como personas extremadamente vulnerables, dependientes y necesitadas, encarnadas siempre en los más pobres. Gente, el amar bíblico no es un sentimiento bonito, no es una cosa fácil. El amar bíblico no es una tarjeta que compramos en Hallmark. ¿Todavía Hallmark existe? Ah, ok. Como todos lo compramos hoy en Amazon, yo no sé si Hallmark todavía existía. El amor bíblico no tiene que ver nada con una tarjeta de esa melosa que a veces compramos y regalamos. El amor bíblico, gente, es un amor profundamente personal, colectivo, que exige grandes sacrificios. El amor bíblico exige cercanía, el amor bíblico exige comunión, que significa conocer a la otra persona, conocer su historia, entrar en su mundo, ponerse uno en los zapatos del otro. El amor bíblico exige una enorme fe y gran confianza y definitivamente el amar bíblico exige una generosidad que a veces hasta duele y exige incluso una sencillez de vida, mucho más que una tarjetita bonita de Hallmark con palabras muy románticas. Esto no es fácil, porque el amor bíblico es exigente, sacrificio, generosidad, cercanía, ponerme en los zapatos del otro, confiar, creer, darme y vivir una vida lo más sencilla posible. La gran noticia del Evangelio de hoy es, se nos escapa, se nos escapa realmente porque no lo entendemos y se los tengo que explicar, porque es una gran noticia y novedosa noticia. ¿Cuál es el vino nuevo que Jesús nos presenta hoy en este texto que lo podemos recitar de memoria? Pues la siguiente gente, Jesús toma un mandamiento del libro del Deuteronomio, un texto de la tradición judía, parte del Antiguo Testamento. En el Deuteronomio hay una parte muy importante que se llama el Shema, escucha a Israel, y ahí él citó ante la pregunta del fariseo, a cuál es la pregunta más importante, cita al Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y se va a otro libro que no es el Deuteronomio, se va al libro del Levítico, en el capítulo 19, y dice Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Nosotros lo recitamos de memoria, pero no tenemos idea que son textos que Jesús toma y que el judío se sabía de memoria del Deuteronomio en el Shema y se lo sabía en el Levítico. ¿Dónde está lo nuevo? Lo nuevo está en una palabra que Jesús va a usar. Y la palabra que Jesús usa, ¿cuál es? Son semejantes. Jesús los caza para siempre, dos textos que venían de dos tradiciones diferentes. Y dice que son semejantes. La palabra semejantes significa que tú tomas de un par, los cazas y los conviertes en uno. Y no lo puedes separar más. Y les voy a dar una imagen para que entiendan hasta dónde llega el casamiento de dos textos que eran paralelos y Jesús lo convierte en uno. Y la imagen es muy sencilla. Cuando lleguen a la casa busquen 25 centavos, en buen Miami una cuora. Ahora, busquen 25 centavos y cojan el cuchillo más afilado que tengan y traten de separarlo y partirlo en dos. Good luck. Pues eso es lo que Jesús hace hoy. Si llegaras a tener un laser donde tú así finamente lo puedes separar y después que las dos partes hicieron cataplum, hazte una pregunta. ¿Para qué te sirve ahora la cuora? No tienes una cuora ya. La partiste en dos. Una cuora solamente tiene valor de 25 centavos y las dos caras están pegadas. No las puedes separar. La gran revolución que Jesús hace con un texto que era mucho más viejo que él, es usar la palabra semejante. No hay ahora uno por encima del otro, no están paralelos, son semejante. No los puedes separar más nunca. Jesús une en un matrimonio el mandamiento al amor y el mandamiento al prójimo. El Padre Pagola en este fin de semana, en su reflexión, decía que no están tan desencaminados aquellos quienes resumen la religión de Jesús en dos frases. Pasión por Dios y compasión por el mundo. Me encantó esa frase. Jesús presenta a la religión como pasión por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser y con pasión por el mundo. Cuidarás del más tevio y nunca abusarás de un pobre. Jesús toma el amor a Dios, los junta y los convierte en una sola realidad. Pasión por Dios y compasión por el mundo. Yo pienso que somos capaces, que si somos capaces de nosotros vivir, de practicar, de orar, de mantener bien unidos, como una sola realidad, no como una dicotomía, estas dos dimensiones, nosotros vamos a ser capaces entonces, eventualmente, de no irnos por dos de los caminos más tentadores de cualquier religión del mundo. Y ustedes dirán, Padre, pero ¿y cuáles son las dos tentaciones de cualquier religión del mundo? Muy sencilla. Si tú y yo mantenemos finalmente una unidad inseparable de pasión por Dios y compasión por la humanidad, vamos a evitar la primera tentación, que es utilizar nuestra religión como un escapismo. ¿Qué es un escapismo en el mundo religioso? Pues el escapismo en el mundo religioso es vivir encerrados en una burbuja, vivir convencidos de que mi grupo es el grupo que lleva la auténtica fe y lleva la antorcha, es el grupo que se cubierte de mucho, mucha ritualidad, de muchas, muchas devociones, de muchos, muchos ritos, pero cuando escarbas un poquito, lo que descubres no es fe, sino lo que descubres es miedo y desconfianza. Y eso lo produce la religiosidad escapista. Me meto en una burbuja, me relaciono solamente con los que piensan, sienten y viven como pienso y siento y vivo yo, no me relaciono con más nadie. Y eso, gente, cuando se llama al extremo más enfermizo, produce lo que estamos viviendo hoy, violencia en nombre de Dios, violencia extrema en el nombre de Dios. Cuando el mundo, la persona religiosa, se ha escapado y se ha escondido, por así decirlo, en una burbuja recubierta de aparente fe. Hay un gran peligro, muy serio, muy serio, no nos damos cuenta en la religiosidad escapista. Segundo y gran tentación del mundo religioso que ha separado el amor a Dios y el amor al prójimo y agarró la cuora y la partió en dos. La gran segunda tentación es lo que se llama casuística, moral casuística. Se lo voy a explicar en la forma más sencilla. Para entender la moral casuística, se entiende a través de una pregunta que me la hacen todo el mundo, todo el tiempo. ¿Saben cuál es? Padre, ¿y hasta dónde es pecado? Eso es moral casuística. Es la gente que se mueve siempre en un mundo de la legalidad. ¿Será pecado mortal? ¿Será pecado venial? Si es venial, entonces no me tengo que confesar. Si es mortal, me tengo que confesar. Es un mundo que, honestamente, a mí me parece agotador vivir la fe de esa forma. Es un mundo realmente extremadamente fariseico porque está jugando constantemente con la ley. Lo vemos en el Nuevo Testamento con los fariseos. Se enojaban con Jesús porque había curado a una mujer que había estado encorvada 15 años en el sábado en la sinagoga, pero no tenían ningún problema en ir a sacar al burro que se había caído un pozo en el sábado. Eso es moral casuística. Ahí tienen el ejemplo más claro en el Nuevo Testamento. De ahí surge la pregunta del texto de hoy. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Porque si hay un mandamiento grande, significa que hay mandamientos pequeños. Entonces, cumplo los pequeños, cumplo los grandes. Si cumplo el grande, no tengo que cumplir los pequeños. Gente, dice el Padre Paola esta frase. Es casi imposible moverse con un corazón sano en este laberinto. Es muy difícil moverse con un corazón sano. El corazón que entra en esta onda se va enfermando y no se da cuenta cuánto se enferma. Y Paola define el amor, el amar a Dios de dos formas bellísimas. Él dice que amar a Dios es reconocer humildemente a Dios como el misterio último de mi vida. Reconocer a Dios humildemente, la palabra es muy importante, humildemente a Dios como el misterio último de mi vida. Y segundo dice, amar a Dios es orientar confiadamente mi existencia de acuerdo con la voluntad de Dios. Orientar mi existencia de acuerdo con aquello que tú y yo vamos descubriendo que Dios va pidiendo aquí dentro de tu corazón y el mío. Reorientar mi vida a escuchar, escuchar los movimientos del Espíritu Santo en nuestras vidas, responder a eso que el Espíritu va moviendo en ti y en mí, aquello hacia lo que me atrae. Y si es de Dios, siempre, siempre me va a atraer hacia el bien. Eso es amar. Dios, como el último misterio absoluto de mi vida y una búsqueda constante, constante tuya y mía, ¿qué me pides, Señor? ¿qué me pides, Señor? Y responder, responder de la forma más profunda y más generosa a lo que siento que Dios va moviendo dentro de tu interior y el mío. Amar a Dios porque voy descubriendo de que Dios me ama, porque Dios es bueno, porque Dios es ternura, porque Dios se conmueve ante tu pobreza y la mía y se inclina ante esa pobreza y la abraza y la besa. Yo al principio de la misa lo siento mucho, pero no podía quitar los ojos de ti, muchacho. Es de la bebita. Es de ustedes, me imagino que es de ustedes, no la compraron, ¿no? Es de la madre. Ah, y del Espíritu Santo. Ya. Él la tenía cargada y cada rato hacía así, se inclinaba y le daba un beso. Yo lo estaba viendo desde la sede. Y decía, esa es una imagen tan bella de Dios, lo que tú estabas haciendo con tu hija, inclinándote y darle un beso. Si yo y tú y yo descubrimos que Dios es mejor que tú todavía con esa criatura, pues Dios se convierte en la razón última de nuestra existencia. Y vamos a estar buscando constantemente, vamos a buscar constantemente qué es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y voy a tratar de responder lo mejor posible. La única respuesta válida a descubrir que tú y yo somos importante para Dios es entonces, la única respuesta ante eso es hacer lo que nos pide hoy el libro del Éxodo. Amar con la misma compasión, con la misma ternura, aquellos que no son amados, aquellos que buscan, aquellos que necesitan, aquellos que están rotos, aquellos que viven con tremenda vulnerabilidad. Sentirme y tú sentirte amada como un Dios, por un Dios que se inclina y te da besos en la frente como tú le hacías a la niña y a la bebita, la única respuesta ante eso es amar. Eso no es para mí ni para ti nada más. Eso se convertiría en un amor egoísta, en una satisfacción personal. Y eso se acabaría entonces y se moriría. La única forma de alimentarlo es dando lo que recibimos de Dios, dando el amor y la ternura con que Dios nos ama. Así que en esta noche, gente, le pedimos al Señor la gracia de jamás dividir los dos mandamientos en dos, porque realmente Jesús los convirtió en uno. Imposible de separarlos porque son semejantes. Pasión por Dios y compasión por el mundo. Y entonces estaremos en la verdadera religión.